Noticias de Bolivia de hoy 27 de agosto. Copa a Alanoca, yo trabajo los 7 días, mientras que concejales sesionan solo 2 horas a la semana. Luego de que la concejala Vilma Alanoca del Mas, denunció que la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, viajó 21 días en 3 meses, la autoridad de Dill respondió que los concejales salteños solo sesionan 2 veces a la semana, por una hora. Sería importante también que la prensa vaya al consejo y vea cuántos días están los concejales en sus oficinas. Ellos solo sesionan 2 veces a la semana, por una hora. Entonces, habría que ver quién trabaja más y quién trabaja menos, indicó la autoridad municipal de El Alto. Asimismo, hizo referencia al trabajo a tiempo completo que desempeña durante toda la semana. Es que hay que diferenciar a la concejala. Ella parece que no hace diferencia. Yo trabajo 7 días a la semana. No sé si los concejales trabajan de igual manera. Sostuvo Copa. En días precedentes, Alanoca denunció que la alcaldesa solicitó ante el consejo municipal 23 días de permiso, 8 para realizar un viaje, luego 7 días, y la última vez pidió 8 días. Esto durante los meses de junio, julio y agosto. De los prácticamente tres últimos meses, hablamos de finales de mayo, junio, julio, hasta los primeros días de agosto, la alcaldesa, de tres meses, un mes entero, lo destinó a viajes. Afirmó Alanoca, en conferencia de prensa, a tiempo de indicar, que los viajes fueron a Europa y Estados Unidos. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Parlamentarios de oficialismo han asegurado que la próxima semana se va a convocar a una sesión en la Asamblea Legislativa para elegir defensor del pueblo y contralor general del Estado. Ya pasaron más de tres meses de la última sesión asamblea donde se buscó elegir y designar al nuevo defensor del pueblo. Y con respecto al contralor pasó más de una semana y no existe convocatoria a sesión. Ahora la oposición considera que se debe regresar a foca cero en el defensor y el contralor. Sin duda vamos a rechazar. Acá lo que tendría que haber es un nuevo reglamento, empezar de cero el tema del contralor y en este nuevo reglamento, sin duda, escuchar las propuestas de la oposición para que existan reglas claras, para que existan candidatos idóneos y transparentes y a partir de eso pues tengamos un contralor independiente. En ese contexto nosotros no estamos bloqueando nada, el mal simplemente lo que está haciendo es un reglamento a su medida, está colocando candidatos afines a su partido. Por su parte desde el movimiento socialismo ven como una chacota de la oposición pedir anular los procesos. En realidad es una pena que representantes nacionales, la representación de comunidad ciudadana y de creemos ha participado de la comisión mixta de planificación a objeto de poder llevar adelante los procesos de evaluación con la correspondiente convocatoria conforme el reglamento y conforme la ley y conforme la constitución política del Estado. Y penosamente, siendo que participan de todo el proceso, ahora resulta que nuevamente van a buscar retornar a foja cero. Lastimosamente es una oposición que está acostumbrada a la chacota. El diputado Juan José Jauregui señaló que la próxima semana se llamará a sesión para elegir y designar al nuevo defensor del pueblo como también al contralor general del Estado. Entiendo que en el transcurso de la siguiente semana se va a realizar una convocatoria ya para nuevamente reinstalar esta sesión y podamos elegir el defensor y el contralor también. Porque no hay ningún impedimento jurídico que inhiba de la posibilidad de que ambos puedan ser tratados y considerados en una misma sesión. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional no se descarta que en una misma sesión plenaria se elija ambas autoridades. Las disputas internas por el liderazgo que ocurre en el movimiento al socialismo. Las peleas internas de los legisladores continúan. Las pugnas y disputas entre parlamentarios del movimiento al socialismo continúan. Ahora el diputado Ramiro Venegas sostuvo que el vicepresidente del Estado y sus colegas Rolando Cuellar son empleados y están siendo pagados por la Embajada de los Estados Unidos. Más yo pienso que este señor Rolando Cuellar es un enemigo interno del proceso de cambio y está queriendo destruir el proceso de cambio. Es un señor que está financiado por el gobierno norteamericano del imperialismo. Ahí está infiltrado la Embajada de los Estados Unidos, la Cuellar, porque siempre está haciendo temas, está poniendo en tela de juicio cosas que no vienen al caso, ¿no? Más aún también otro que lo vio como enemigo del proceso de cambio y que está destruyendo, digamos, la cuestión que puede destruir al vicepresidente porque hasta él está en una etapa de destrucción del proceso de cambio. Ante estas declaraciones, la senadora Velasco ve inadmisibles estas declaraciones y anunció llevar al diputado Venegas a la Comisión de Ética y no descartó un proceso penal. Lamentamos ese tipo de opiniones, críticas, uno tiene que tener pruebas fehacientes, contundentes. Entonces nosotros vamos a pedir que la Comisión de Ética pueda sancionar conforme a esta norma porque no puede emitir ese tipo de opiniones sin prueba. Porque uno, una persona, si quiere dar ese tipo de opiniones o denunciar, tiene que tener una prueba fehaciente, contundente, para que pueda incluso él hacer la denuncia en las instancias correspondientes. A pesar que falta mucho para iniciar la época electoral, en el MAS al parecer iniciaron hace una semana, con la decisión de que Evo Morales sea un candidato para el 2025. Ahora quieren dejar fuera de carrera de Bichoquehuanca y los sectores de Arce, posterior a la convocatoria de este jueves, mencionaron que enterraron a la vieja Rosca. El Ministerio Público desestimó la denuncia presentada por Arnold Alanes contra Freddy Machicado por el delito de instigación pública delinquir. No existen elementos que lleven a conllevarnos de que el señor Freddy Machicado habría instado a las bases a que cometan cierto tipo de delitos. Ministerio Público desestima la denuncia presentada por Arnold Alanes en contra del dirigente Freddy Machicado. Convocar a una asamblea, lógicamente, pues no es instigar a delinquir. La denuncia era por los delitos de instigación pública delinquir en el conflicto por el mercado paralelo de la coca. Las convocatorias realizadas en la cabeza del señor Freddy Machicado son netamente a los efectos de dar solución a los conflictos que viene atravesando la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca. El hacer una asamblea, el ir a exigir el cierre de un mercado bajo ningún extremo puede ser tomado como instigación pública a delinquir. El documento refiere que el denunciante no ha proporcionado información o elementos fácticos de datos objetivos que complementen el relato del hecho que expuso el denunciante. Que el convocar a una asamblea, el exigir el cumplimiento de una ley no puede ser tomado como instigación pública a delinquir. Bajo esos elementos, los fiscales creo que han actuado de forma objetiva y en apego al procedimiento penal. La parte acusatoria tiene cinco días para impugnar el rechazo. A los efectos de que pueda pues el señor Arnold Alánez plantear el recurso correspondiente en cuanto a la objeción a los efectos de revocar esta resolución. En la concentración del movimiento al socialismo de este jueves se dio banderas del PCI. Esto generó repercusiones tanto en el oficialismo como en la oposición. En la concentración del movimiento al socialismo de este jueves en San Francisco se observó varias banderas del PCI. Desde la oposición dicen que será el partido de Luis Arce para el 2025 ya que correrá la misma suerte de Bacopa. Sostienen que Evo Morales es el dueño del MAS. Si sabe que Evo Morales es el dueño del movimiento al socialismo y que Luis Arce no va a tener cabida el 2025 para ser candidato por el MAS y por eso su plan B es ir por el PCI. Y en ese contexto por eso ayer había banderas del PCI entonces claramente Luis Arce está preparando el camino para ser un candidato paralelo por el PCI. Efectivamente se van a sacar los ojos y parece que Luis Arce va a tener que repetir la misma receta que Eva Copa cuando a Eva Copa no le han dejado ser candidata por el alto, por el MAS y ha tenido que conseguir otra sigla. Desde el oficialismo mencionan que ni Morales, Linera, Choquehuanca o Arce ninguno es el dueño de ese partido. Los dueños del movimiento al socialismo son los movimientos sociales y la población boliviana que apuesta por esa sigla. El MAS no le pertenece a nadie. El MAS le pertenece al pueblo, a los sectores sociales. No hay propietarios. Evo Morales no es dueño del MAS. Álvaro García Linera no es dueño del MAS. El dueño del MAS son los sectores sociales, los cocaleros, los transportistas, los mineros, asalariados, cooperativistas. Entonces esa posición de que pueda una u otra determinación previa posmovilización para posicionar una u otra candidatura es absolutamente desprovista de cualquier fundamento. Va a ver los momentos. Desde el interno del movimiento al socialismo manifiestan que el momento no se habla de elecciones 2025 y que antes de proclamar un candidato deberán pasar por unas primarias quienes deseen postular a presidente por el partido de gobierno. Noticias de Bolivia de hoy